Sí, estamos aquí en The Ronald, en Santa Ruiz de Páramo, a 1500 metros de altitud, sobre el nivel del mar. Y hablábamos de que incluso con este clima, ni las zonas que normalmente son más tardías, tienen buen... Digamos que se pudieron llegar de eso, entonces estamos con Ronald, que es el dueño de la rinca. Ronald, pontele ahí en la rinca, tal vez el problema que está teniendo. Sí, aquí el problema que hay es de la caída del café, que sí se les ha caído una cantidad, tamaño un poquito alta. Sí, sí, sí. El problema es que no quieren componerse el tiempo y el café ya se cae y en tres días o dos días ya se pudo y ya eso no se puede ni juntar. Sí, sí, sí. Claro, explíquelo a la gente, tal vez, como el café se pierde, que no solo es el que se cae, ¿verdad? No solo es el que se cae, sino también todo este café, explíquelo un poquito. Sí, es que también otro detalle que hay es que este café, todo este café que está reventado, si se compone el tiempo, ese café, de ahí todo se seca, entonces ya se va a perder. Entonces ya es una pérdida, tamaño un poquito grandecita y el que está en el suelo, que está, ya y así, podrido casi, eso lo junta, ni se puede ni juntar porque queda el pergamino pelado. Sí, así está la cosa aquí. Eso es parte de lo que se encuentran viviendo los caficultores de Pérez Celedón tras más de una semana continua de lluvia. Sabemos que el café, con estos excesos de agua, sobre todo que no sale el sol y hay una, aunque no sea una lluvia muy intensa, el agua empieza a reventar el fruto pintón, empieza a caerse el fruto maduro e incluso empieza a reventarse y se puede caer también el fruto verde, ¿verdad? Entonces, el problema o la pérdida se da por café que se seca en la mata y que ya no rinde. Recordemos que los productores miden el café en cajuelas, en volumen, en fanegas. Entonces, si usted tiene un fruto que tenía un volumen y ahora el clima lo secó, de ahí cuando usted lo pone en un recipiente, él va a necesitar muchos frutos porque se compacta para hacer el mismo volumen. Entonces, ahí se pierde mucho y de la caída ni hablar. La caída, por supuesto, que es parte del problema, ¿verdad? Pero entonces, no es solo la caída, es también el café que se seca en la planta. Por lo que el grano se revienta y hasta prácticamente ya se está pudriendo. Recordemos que ese fruto, cuando pierde el volumen, cuando se despulpa, se convierte en una semillita. Entonces, por poner un ejemplo, si para hacer un litro de café se necesitaban 350 frutos, pues ahora sí 400 y resto porque ellos se compactan, se despulpan. Y exacto, para el recolector no es solo eso, sino que de ahí, bueno, incluso nosotros tenemos, el Icafé tiene su finca aquí en La Bonita. Y nosotros somos testigos y lo estamos viviendo en carne propia de este problema. Primero, lo difícil para el recolector, que hay que también darle ese mérito de que está recolectando el café de antes de las 6 de la mañana y he visto finca a 5 de la tarde y tienen que sacarlos bajo estos temporales. Y nosotros somos testigos aquí en La Bonita. Y también lo que usted menciona, evidentemente a ellos les rinde menos por ese tema que estoy mencionando. Pero hay que decirlo, bajo estas circunstancias, el que lleva el peso más fuerte es el productor. Las pérdidas en este momento no se pueden cuantificar, pues las lluvias continúan. Y esto genera una serie de pérdidas en el café, que podemos tener toda la seguridad de que son muy difíciles de manejar, ¿verdad? Muchos querrán decir que si se hubiera preparado con la suficiente mano de obra, etc. Pues tiene cierta razón, pero no es tan fácil la dinámica de la mano de obra manejarla para el productor. Ejemplo, usted tiene personas que me decían hace unos 22 días, José Díaz, ¿qué pongo a hacer la gente? ¿Verdad? Porque no tengo café y ya tenía su grupo porque se preparó bien, pero de pronto se le madura el 70% del café. Entonces, aunque tenía su grupo a tiempo, etc., en el pico que estábamos teniendo de maduración, más este evento, ese grupo que tenía es insuficiente. Entonces, es algo muy difícil de manejar. Diferentes sectores del cantón reportan esta problemática, por lo que el ICAFE se encuentra haciendo visitas a las fincas para conocer la situación de primera mano. Lugares como San Pedro, Páramo, Río Nuevo, Platanares son algunos. Esto es una cosa que es sorpresiva, que nadie se la espera y entonces las capacidades de reacción tampoco es que pueden ser muy rápidas, ¿verdad? Pero digamos, vamos a ver, es muy importante tener un dato de cuánto café es en realidad el que se está perdiendo, porque eso es muy variable, por productor, por zona, etc. Tenemos casos en la que en la misma zona el productor vecino tiene problemas y el que está cruzando la cerca no, digamos, es una serie, es muy variable. Entonces, nosotros como instituto necesitamos tener un dato, porque recordemos que detrás del café hay toda una cadena sumamente enorme y muchos partícipes y muchas personas, las firmas beneficiadoras necesitan saber cuánto café se está perdiendo, porque eso va a afectar su captación de café en este año, ¿verdad? Recordemos que ellos tienen una capacidad y entonces el instituto tiene la necesidad y el deber, perdón, de conocer en realidad un dato lo más cercano posible a lo que se está perdiendo. Entonces, nosotros lo que intentamos es hacer algunas metodologías para poder decir, bueno, es un 5, es un 10, es un 15%, tener un dato más real. En el ICAF se mantienen realizando visitas a las fincas para conocer la situación de cada productor.